¿Es una herramienta digital para una industria digital? Bueno, es la manera en este momento de que la industria se dé a conocer en el mundo. Usted sabe que el mundo está conectado a través de redes. Si solamente estuviera el portal de software en la red de Facebook, tendría acceso 850 millones de personas alrededor del mundo si a eso le une Twitter o le une todas las otras redes existentes, entonces el portal estaría en todo el mundo. El portal es la carta de presentación. Habíamos hablado que no solamente hay que tener emprendedores, tener mercados, sino que también hay que promover. Algo que es muy importante hoy en un mundo digitalizado, en un mundo globalizado, la única manera que uno puede promocionar sus productos y servicios es a través del internet, a través del web. Entonces es muy importante las iniciativas que se toman para poder fomentar a través de portales, a través de los diferentes contenidos a la industria del software. Es fundamental. Me parece que si los floricultores venden flores por internet y ahorita la industria del software se tiene que viajar a España para vender software, es como que nos estamos quedando un poquito en los noventas. Yo creo que tenemos que tener un portal donde se muestre lo que estamos haciendo y más allá de eso, si es que nosotros damos la posibilidad de que la gente de cualquier parte del mundo se descargue nuestro software, entonces la gente puede probar nuestro software y luego podría contratar nuestros servicios para soporte, capacitación, personalización, etc. Creo que es muy importante todos los esfuerzos que se hagan por difundir lo que somos capaces, quiénes somos, qué es lo que hacemos y dar un solo frente. Creo que esos pasos sí son interesantes. Por ejemplo, nosotros en la asociación de software logramos contar con un portal que se mantiene, se actualiza, cuenta con información, está la información de las empresas, qué es lo que hace cada empresa. Son pasos que se van dando. Si logramos ahora tener algo que agrupe a toda la industria y a todas las empresas que están en el sector de TI en general, creo que también nos puede presentar como carta de presentación de quiénes somos y qué es lo que hacemos dentro del país y especialmente a nivel internacional. Sumamente importante, porque a través de esta herramienta nosotros podíamos exponer nuestros productos de todo el sector. Va a ayudar a que nos conozcamos dentro de los que somos partes, actores de la industria, que nos conozcan mejor afuera. Yo creo que es importante, más no determinante. Siempre hay que promover lo que hacemos y la vitrina o la forma de hacerlo es a través de los medios ahora digitales y para eso está un portal.